Así es, un empate que sabe a poco, ¿no? Sí, nos hemos puesto por delante con el penalti. Era un campo donde no se podía jugar mucho, ¿no? Con el césped en mal estado, el Granada que presionaba muy bien y el equipo no podía hacer su fútbol. Y bueno, con el 0-1 sabe mal, ¿no? Porque ese penalti ha significado el empate y al final han apretado y nos podían haber ganado. ¿El resultado lo ves justo? Sí, pienso que sí, que casi un partido parejo donde los dos equipos han intentado hacer un fútbol más directo. Como te digo, no hemos podido hacer nuestro fútbol, el fútbol que el míster quiere que propongamos y bueno, pienso que el empate es justo. Muchas gracias.